Yo sé que soy un poco sensible con respecto a ti Y tú lo sabes bien, que es imposible ocultar Hay tanto amor Siempre tomando los caminos contrarios Y ya me quedé esperando en la parada del tren Por si veo venir, si te veo venir Por el andén, por el andén Siempre tomando los caminos contrarios Y yo me quedé esperando en la parada del tren Por si veo venir, si te veo venir Dos veces me enamoré de ti La primera vez no había que mentir La segunda vez nos perdimos En un juego loco de escondirte Siempre tomando los caminos contrarios Y yo me quedé esperando en la parada del tren Por si veo venir, si te veo venir Por el andén Siempre tomando los caminos contrarios Y yo me quedé esperando en la parada del tren Por si veo venir, si te veo venir Te loote, te loote, te loote Te loote, te loote Yo концprecerme en cenar de Vala Poniente Cámaras que se ferme, se lo lleva a la corriente Siempre tomando, toca a mí lo contrario Y yo me quedo esperando hoy en la parada del tren Por si veo venir, si te veo venir por el tren Siempre tomando, toca a mí lo contrario Y yo me quedo esperando hoy en la parada del tren Por si veo venir, si te veo venir Cámaras que se ferme, se lo lleva a la corriente Té, órote, órote, órote Cámaras que se ferme, se lo lleva a la corriente Té, órote, órote, órote Camarón que se duerme, se los lleva a la corriente. Camarón que se duerme, se los lleva a la corriente.